Yo quiero dedicar mi presión para la consentida de sonido Pachaca, nuestra amiga Daisy para dedicar mi presión para nuestro gran amigo Edgar, que le gusta bastante y ese tema que nos dice y se llama mi consentida, tengo de la música bachatina poblana así que vamos a dedicar ese tema también para Jaime y esposa con mucho cariño Esta noche les queremos presentar el tema de estreno de Grupo Los Ecos Y bueno, con este tema queremos saludar a nuestro amigo Miguel Decos de parte de Daisy, que le envía un cordial saludo Vamos a enviar el tema de estreno para ustedes que nos dice y se llama mi consentida ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Vámonos a bailar el tema de estreno, jóvenes, se llama mi consentida con este tema queremos que se llene la pista, jóvenes es un estreno de Miguel Decos ¡Vámonos a bailar! fámonos a bailar de Moses Pachatita sabrosa Y que se llene la pista, jóvenes, todo el mundo. ¡Ajá! ¡Háganos a Irán Sabroso! Sonido Pacheca de la presencia hoy. Sí, señor, Sonido Pacheca. Para Miguel Pucholo. Aquí comienza la historia. ¡Qué bonita bachatita de Miguel Depos! Su 03 electricisto de Miguel Depos! Sí, señor, Sonido Pacheca. Yo hablaba de Miguel Depos. Luzes blancas para que saquen el video en Youtube En el canal de DJ Pocholo ¿Cómo dice? Ritmo de la Machadita Poblana El sonido Pachaca Para toda la gente de Chile de la Salsi, señor Por ese tema saludamos a mi compadre de sonido Juvia Latina Para el sonido Brax Para toda la gente de Teguicicu, Puebla Se llama mi consentida Allá Para el de Arcopa de Cruz es el número 2 Dejen mi Te quiero No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!